Hola, hola, ay, 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 que rico, hoy viernes, que delicioso, miren como los estoy recibiendo, miren como me gusta que me vean, siempre yo luciendo mis cosas, mis productos nicaragüenses, por gracia de Dios, miren que delicia de chileros, ya saben que ahora ya tenemos dos tamaños, ahí se ve la diferencia, verdad, estamos disfrutando de este día soleadito, un poco humo, verdad, pero soleadito, recuerden que siempre les estamos atendiendo aquí en San Leandro, nos puede llamar al 510-409-7806, miren, la sopita o crema de tomate, para hacerla con unos riquísimos huevitos, papas, con lo que usted guste, cualquier vegetal que le quieran poner, ahí tenemos la jaleita calleja, para acompañarla con un pancito delicioso, pancito tostado, aquí seguimos recorriendo más, luciendo mi patio, verdad, que me encanta, miren, aquí tenemos los productos lisanos, miren que delicioso, para un buen coctel, para marinar su carne, lo que usted quiera, deliciosísimo, yo hace poco me desayuné unos tallarines con crema y me gusta siempre ponerle el narizano y el chiquito rizano, por supuesto, o mis chileritos, así que miren, aquí tenemos la refrescante milta, miren en el debajo del chorrito, ahí riquísimo, la cola chale que ya nos llegaron también, milta también no teníamos, ya nos llegaron, aquí tiene su deliciosísimo cafecito presto, miren, presto, listo e instantáneo, para que pueda llevarse su buen cafésazo en la mañanita, o para la tarde, para la noche, ya va ahorita que ya vienen los fríos, su cafecito bien calientito, y vamos con, miren que cosa más rica, recuerden que ahorita estamos en especial con la cremita, la cremita deliciosísima, bien espesa, bien espesita, para hacer unos maduritos, fritos, con pan, con una tortillita recién hecha, aquí tenemos el quesito para freír, miren, deliciosísimo el quesito, ahí están las cuajaditas recién hechitas, todo eso, acuérdense que antes la teníamos a 6, la libra de crema, 6 mil libras, ahora la tenemos a 5, aprovechen para todo este día, creo que hasta el domingo, vamos a tener esa promoción, así que aprovechen a llevar la suya, para que cocine con una sola deliciosísima, maduritos fritos, tortilla, pan, frijolitos molidos, frijolitos recién hechos, una sopita de frijoles con chicharrón, ay Dios mío, 8 quesitos fritos con unas tajaditas fritas, con unos tostones con queso, todo lo tengo práctico, solo para que ustedes lo pongan a cocinar, aquí tenemos el pinol, pinolillo, ahí lo tenemos, ahí lo podemos ver, verdad, aquí tenemos, ya saben ustedes, la señora Antonia, miren que es luchísimo, debajo de su chorrito, vean, están bajando, entonces yo fachateando, recolviéndoles mi hermoso patio, hermoso, deliciosísimo, con esa musiquita nicaragüense también, entonces ya saben, hacemos envío a todos los Estados Unidos, nos pueden llamar para mayor información, estamos aquí en San Neandro, California, y nuestro número de teléfono ya lo saben, pueden compartir, siempre me preguntan, no hay problema, no hay problema, pueden compartir nuestro número de teléfono si para esto es el negocio, que nos llamen al 510-409-7806, y aquí está lo mejor de lo mejor, pues, miren, lo mejor de lo mejor, este poquito de churrito es lo único que nos queda, pudimos conseguir un poquitito más en esta semana, ya es todo lo que queda, ahora pues, la verdad, ya no sé hasta cuándo nos vayan a regresar, hay muchos faltantes ahorita que tenemos, pero, tratamos siempre de, de tener de todo un poco, miren, ahí están las hojas o viejitas, como le quieran llamar, de los churritos nicaragüenses, deliciosísimos, y aquí están las rostillas, las famosas rostillas nicaragüenses, entonces ya saben, aquí estamos en el 510-409-7806, llámenos, gracias si gustan compartir con sus amistades, sus contactos, nuestra información, así que ya saben, estamos para servirles en San Andrés, California, llámenos en el 510-409-7806, tenemos de todo un poco, gran variedad, recuerden que también tenemos las camisetas con frases y bichos nicaragüenses, también tenemos las sudaderas, o suerte, las tacitas mágicas, ya para un regalito, las carritas cerveceras también, así que tenemos de todo un poco, disfruten, que tengan un bonito fin de semana, llámenos, contáctenos, siempre llámenos antes de venir, por favor, y aquí estamos para servirles, que pasen un hermoso y bonito fin de semana.